Es el futbolista más ganador en la historia de nuestro equipo. Diez títulos levantados con la blanquia azul lo avalan para ser catalogado como uno de los más grandes de este club. Su entrega, garra, liderazgo y amor por la playera no están en tela de juicio. Hoy vuelve a la bella Irosa, vuelve a su casa y por primera ocasión lo hará desde un banquillo rival. Gabriel Caballero con la humildad de toda la vida, acercándose hasta la puerta de vestidores para saludar a la gente, tomarse fotografías y hasta recibir a esta señora que asegura ser la novia oficial desde hace muchos años. Mientras tanto en el vestuario local, Franco Jara sale en búsqueda del Eterno, conocer a quien le quitó el récord del máximo anotador de los Tuzos hace unos meses. Lo espera, aguarda por su llegada y por primera ocasión podemos tener esta imagen. 143 goles y contando en una misma toma. Cuánta historia, cuántas celebraciones, cuántas charlas pendientes y temas que pudieran sacar por largas horas. El abrazo de dos grandes y la felicitación de Gabriel con un recordatorio para esta tarde. Es el trayecto hacia la cancha. El túnel ha cambiado tanto desde que se fue. Hoy ese pasillo cuenta sus hazañas, las proezas de las cuales fue protagonista y que la gente no olvida. Y por eso lo reciben como se recibe a los ídolos. Por un lado, quiero ver ganar a mis Tuzos y por otro, yo creo que un referente a una de las últimas leyendas que ha tenido Pachuca del otro lado. Pues sí, ahora sí que me gustaría encontrarse el estar aquí con su equipo, de sus amores y ahora jugando contra ellos. Y pues duele verlo ya prácticamente en otro equipo, pero pues así es el fútbol. Y ahora que esté del bando contrario, pues sí, se recuerda. Él ganó muchas cosas aquí en Pachuca, entonces siempre va a ser su casa. La persona que es y el líder que es, para mí, yo lo catalogaría entre el uno y el dos. El uno y el dos. Es Calero y Gabriel Caballero. Gabriel Caballero, regreso a esa Pachuca y dirígenos, dirígenos otra vez. Y pues sí, sí, convendría que viniera otra vez aquí a dirigir un ratito al cuadro hidalguense. Gabriel, te seguimos esperando aquí y mucho éxito. Las playeras de aquella sudamericana, el niño con su banderín del puso, el que trae a su pequeña en hombros, la que quiere ir de incógnito, una botanita para el juego, los tobios con el mismo look pelirrojo, los que están felices, los que observan, las que cantan y el sector de la gente, que hoy con esos aplaudidores rosas, le recuerdan a todos la importancia de prevenir y concientizar sobre el cáncer de mama. Claro que sí, es muy importante, ya que es una de las causas más comunes aquí de mortandad en México. Es muy importante una revisión. Sí, hay que prevenir, que se cuiden, que se chequen, es importante. Pues que cada día tengan esos cinco minutos para poderse checar, de poderte mirar en el espejo y realmente pues ver si tienes algo mal en tu cuerpo para que te atiendan. Sabemos que no es fácil porque pues no nos gusta recibir ninguna mala noticia, pero pues yo creo que estamos a tiempo de cuidarnos todavía. En la cancha las emociones empiezan a llegar, algunas acciones ofensivas que no terminan en gol en ninguna portería. El eterno que camina, que indica, se lleva las manos a las bolsas, las cruza, grita a sus jugadores, piensa constantemente, la mirada profunda para encontrar la victoria, charla con Alex Domínguez, se toma el rostro y ya en el segundo tiempo aplaude cuando su equipo consigue el tanto del triunfo. Celebración discreta de Caballero que deja a los Tuzos fuera de zona prometida por el momento. Después del largo receso, Pachuca no pudo continuar por la escena del triunfo y ahora tendrá que hacer un cierre casi perfecto para lograr calificar. Mientras tanto, Gabriel se va con la cara en alto, después de haber conseguido la primera victoria de visita de sus bravos en el máximo circuito. Es el adiós a una afición que recuerda y que incluso considera su propia familia. Así que, bueno, primero agradecerle a toda la afición de Pachuca y Hidalgo. Me dio mucho gusto volver. Hacía muchos años que no estaba en la cancha sin ser jugador o técnico del Pachuca. Así que, bueno, me dio mucho gusto estar de regreso, ver amigos, ver mi casa.